Presidente de la Asociación de Jubilados del Estado, que no hablará acerca de cómo está la situación con la medicina, Rafael. Es impresionante cuando uno de nuestros señores de la tercera edad y las compañeras de la tercera edad asisten a la compra de su medicamento de hipertensión o de cualquier otra patología, indudablemente que sorprende los precios en el cual tiene que el compañero jubilado o pensionado sufragar ese gasto. Esto quiere decir que queda muy corto lo que aquí se ha venido con mucha fanfarria gubernamental diciendo que los jubilados y los pensionados del país tienen una pensión que está por encima de la inflación. Indudablemente que aquí está una evidencia más de la negligencia del gobierno cuando no ha podido tener control ni siquiera sobre los medicamentos de los ciudadanos venezolanos. Así que desde la Asociación de Jubilados del Estado Sucre le hacemos un llamado a las autoridades regionales, municipales y nacionales para que le pongan un freno a este desmedido control sobre las medicinas y de otros renglores de la alimentación, que como es el caso, tampoco podemos ir a los abastos, a los supermercados. Ni siquiera el CLAC, que dice que tanto pregona el gobierno, nos satisface en las exigencias de todos los venezolanos. Gracias.